El primer congreso de la clase trabajadora. Se ha acercado hasta aquí, donde estamos transmitiendo el presidente de la central, Will Rangel, y también estamos rodeados de lo de la construcción, del magisterio. Todos vamos a hablar, todos vamos a dar nuestro mensaje. Will, desde las 10 hemos estado dando un mensaje que hoy se instala una gran discusión política e ideológica en los trabajadores. ¿Cómo es el mecanismo de este importante congreso? Buenos días, un saludo clasistas, socialistas y revolucionarios de toda la clase obrera venezolana. Bueno, efectivamente, hoy 9 de agosto, felicitaciones a nuestros pueblos originarios. Hoy día es tan importante para ellos. Estamos acá instalando, que es el primer congreso de toda la clase obrera venezolana. Aquí vamos a debatir a nivel de la ciudad durante tres meses todas las ponencias o las inquietudes que los trabajadores y trabajadores tengamos acerca del proceso social del trabajo, acerca de la revolución y la sustentabilidad de la misma. Hoy se inicia el debate para la clase obrera que necesita la revolución. Hoy se inicia el debate de los trabajadores y trabajadoras que desde los más profundos de nuestros propios escenarios de trabajo vamos a desarrollar la política que va a permitir la sustentabilidad de la revolución en el tiempo. Bien, hace un ratito, Will, tuvimos la satisfacción de conversar con la juventud obrera. Nos estaban planteando que la Central Socialista se plantea el desarrollo de una vanguardia obrera juvenil para garantizar el desarrollo de esta revolución y del plan de la patria. ¿Qué pretenden ustedes con esa reservación, ese planteamiento juvenil? Bueno, mira, no da mal, es importantísimo porque es el futuro, es garantizar una clase obrera con elevado nivel de conciencia, una clase obrera con conciencia socialista y por supuesto la juventud es fundamental para ello, pero también son necesarios los expertos, los hombres artesanalmente con muchísima experiencia que también nos acompañan los que es la gente de la edad de nuestros niños. Abuelos, queridamente, adoradamente, dicho así, pero son adultos mayores que tienen muchísima experiencia, mucho que comentarse con la juventud. Entonces, de manera que es consolidar la clase obrera en el tiempo, la clase obrera en la revolución, esta clase obrera que va a permitir garantizar el proceso social del trabajo, que no es otra cosa, la clase obrera en el poder. La clase obrera en el poder garantizando la productividad, la justa distribución, de la riqueza que genera esa productividad, que es la clase obrera que necesita la revolución porque ese es el nivel de conciencia y que no se va a quedar nada más en lo meramente reivindicativista, se va a ir más allá, a adueñarse de la producción para garantizar la sustentabilidad de la revolución. Una discusión importante que se está dando en los trabajadores es cómo garantizamos nuestras reivindicaciones más importantes. Y una de las conclusiones que debe arribar este Congreso es que para garantizar que nuestras reivindicaciones sean respetadas en el tiempo es construir una sociedad que respete al trabajador, que respete al trabajo, una sociedad que dignifique al ser humano. Eso se va a discutir en este Congreso. Por supuesto, eso es parte de los temas, Leonardo. Mira, la Constitución es clara. Chávez se encontró con la clase obrera en la Constitución de la República Bolivariana, de los trabajadores y las trabajadoras, en el plan de la patria y en la ley orgánica del trabajo de los trabajadores que hicimos conjuntamente los trabajadores con él. Y por supuesto, para garantizar todo eso, dejó un presidente obrero al frente de los destinos de la revolución. Entonces, ahí están todos los evidentes. ¿Cuál es la lucha de la casa sobre el nivel de conciencia? Elevar el nivel de conciencia. Entender realmente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, qué es el proceso social del trabajo. Esos son los debates que tenemos que dar y seguro estoy que tendremos un gran documento para el 10 de noviembre, en un extraordinario acto que vamos a hacer en la ciudad de Caracas, donde va a concentrar todos los trabajadores de Venezuela para entregarle al presidente obrero las posiciones que, producto del debate, va a plantear la clase obrera, los trabajadores de la juventud, los trabajadores no tan jóvenes y nuestros adultos mayores que también, yo insisto, que son fundamentales para la formación, para dejar esos conocimientos y, por supuesto, abondarlos más. Porque recuerden que la juventud es fuerza, es ímpetu, pero no tiene la experticia, la experiencia, el talento, perdón, la calma que se adquiere en el tiempo. Entonces, esto es la fuerza del trabajo, tanto en todos los aspectos, que vamos a construir durante estos tres meses para fortalecer, pues, ese gran documento que le vamos a entregar al directo obrero. Le vamos a recordar a nuestros usuarios que estamos en un programa especial, Primer Congreso de la Clase Obrera, organizado por la Central Socialista y Radio Nacional de Venezuela, La Voz del Adulto Mayor y La Hora de los Trabajadores, estamos aquí transmitiendo este importante evento. Aquí tenemos otro líder campesino, Fraulio. Hola, Fraulio, venido, acércate. Adulto mayor y líder campesino. Adulto mayor, también líder campesino, líder político. Fíjate, Fraulio, aquí en esto es temático, porque este comienzo...